Nos vamos nuevamente hasta Amy Baez. Amy, volvemos con vos. Muchas gracias, Chiche. Aquí estamos en el Materno Infantil de Trinidad, donde a las 9 de la mañana procederán a la vacunación de las mujeres embarazadas. Estamos aquí con los adultos mayores que están recibiendo la primera dosis de la Spunit B, según nos confirmaba la licenciada. Y a las 9 de la mañana llegan las embarazadas. ¿Por qué razón? Nos dicen los encargados de que ellas se agendan, deben de agendarse a 10 personas, a 10 mujeres embarazadas, para poder recibir esta primera dosis de la vacuna moderna. A las 9 llegan, estamos a minutitos nada más, poco más de media hora que llegarían aquí para recibir esta primera dosis. Y no obstante, hablando con los encargados nos decían, estamos aguardando la presencia del director Nick Ocampos para que nos cuenten los detalles, cómo hacen las embarazadas, dónde deben de registrarse. En el ingreso hay una persona que ya recibe a las embarazadas y las trae hasta este sector donde estamos ubicados, con el compañero Guillermo Chávez. Ahí vemos a la señora que se va a aplicar esta vacuna, la primera dosis de la Spunit B. y de esta manera se da, hay poca gente, realmente poca gente. Nos decía la licenciada que en horas de la mañana, primeras horas como son los adultos, bastante madrugadores, vienen muy temprano y ya se aplicaron aproximadamente 80 personas, ya recibieron esta dosis de la vacuna. Vamos a preguntarle a la señora cómo va. Hola, doña. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Va a recibir la vacuna? Sí. ¿Está contenta? ¿Un poco dudatina? Sí, sí, estoy contenta. ¿Tiene que protegerse? Claro, así mismo es. Así mismo. ¿Usted es la primera en aplicarse la vacuna en su familia o ya recibieron la vacuna también? Mi marido ya se aplicó ya, sí, ahora me toca a mí. Bueno, tenemos problemas con el audio, perdimos el audio de Emi. Vamos a ver si podemos restablecer el sonido justamente con este contacto en vivo desde Trinidad Emi. Sé que me está escuchando Emi, pero nosotros no lo estábamos escuchando. A ver si podemos restablecer el contacto con ella. Emi, ¿me escuchás vos? A ver si te copiamos nosotros. No, bueno, volveremos enseguida con Emi Baezo. Volveremos enseguida porque estaba dando justo estas entrevistas tan importantes con las personas que van a recibir sus vacunas en ese lugar. La gente que es de tempranito ya asistió y que está afectante por recibir esta primera dosis. Vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan. ¿Estamos? ¿Estamos de vuelta con Emi? Bueno, a ver, Emi, te escuchamos. ¿Emi? Hola. Ahora sí. ¿Les escuchamos? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí te copiamos. Ahora sí estamos, hablábamos con la señora y muy contenta de ella al recibir esta vacuna. Acá el señor también aguardando su tiempo, ¿verdad, señor? ¿Cómo le va? Sí, ya me inscribí. Dice que nos van a llamar para la vacunación. Ya estoy predispuesto. ¿Cuántos años tiene el señor? 65. 65. Sí. ¿Ahora se decidió o de repente la familia también ayudó? La familia también ayudó. Sí, siempre te insisten los chicos, especialmente. Exacto. Muy importante esto, señor, ¿verdad? Para aplicarse la vacuna. Claro que sí, para que termine esto con la aplicación general, lo que es. Exacto. Bueno, y luego va a regresar a casa ya con esperanzas de que todo cambie. Así es, esa es la idea. Esa es la idea. Muchas gracias, señor. Muy amable. Ustedes pueden ver el movimiento aquí. Hay otra señora también aguardando. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Va a recibir la vacuna? No, ya recibí la AstraZeneca, pero ahora mi hermana está esperando la segunda dosis de COSIM. Ah, ¿la acompaña entonces? Sí, la acompaño. Bueno, qué importante eso de traerle, ¿verdad? A los familiares también. Por supuesto, es lo más importante porque nuestra gente parece que le tiene miedo a la vacuna. Sí, así mismo es. Y no a mano tenemos que aprovechar. Aprovechar todo lo que tenemos. Bueno. Ok. Bueno, y de esta manera entonces ellos, hay poca gente, están ingresando algunos de a poquito, ¿verdad? Pero es muy rápida la vacunación aquí en el Materno Infantil de Trinidad. Les recuerdo nuevamente que a las nueve de la mañana vienen las embarazadas, tienen que agendarse, traer su documento de identidad y también un certificado del médico tratante, del médico de cabecera que le va a dar la indicación y le va a dar esa autorización para que la embarazada reciba esta vacuna moderna aquí en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Importante dato. Gracias, Emi. Te mandamos un abrazo grande desde acá y gracias por estas informaciones. Por favor, hasta luego. Hasta luego, Emi Báez en vivo y en directo, compartiendo también con nosotros en la mañana de cada día.